Sí, sí, siempre aprovechando este hermoso lugar que es el río Sibisibi, este parque que están adoptados por la ciudadanía y bueno, en particular hoy, en forma transversal, trabajando con el gobierno de la provincia, trabajando con instituciones de la sociedad civil, hablando de salud mental para promover y prevenir, siempre buscando esto, el bienestar general de nuestros vecinos. Soy Adriana Bellman, jefa del departamento de salud mental del municipio y estamos hoy mostrando nuestros servicios, los servicios que brindamos y también brindando a la comunidad algunos juegos que tienen que ver con la prevención y los factores protectores para la salud mental. También hay otras actividades, estas actividades están organizadas en conjunto con provincia, desde el subcomité de prevención del suicidio, así que bueno, hay bailes, grupos que se están presentando, música y distintas actividades. Sí, es una de las tantas actividades que hemos programado, empezó el 10 de septiembre, en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y termina ahora el 10 de octubre con el Día de la Salud Mental, entendiendo que es un periodo muy significativo para nosotros que desde salud trabajamos constantemente en este tipo de problemáticas y que requerimos de un mensaje como el que hemos elegido ahora, que es el me hace bien, me hace bien cantar, me hace bien estar con un otro, sonreír, escuchar, tener un poco también de esta apertura, que es estar el codo a codo con las personas. Desde los diferentes organismos que integramos la subcomisión de suicidio, constantemente trabajando en las políticas públicas, esperamos que este tipo de actividades tiendan a la sensibilización y concientización de la sociedad jujeña.